Hablaba Jorge Gestoso hace minutos de lo que se está conmemorando el día de hoy en Estados Unidos. Barack Obama ha estado en el Pentágono desde temprano. Se cumplen ya 13 años de los ataques contra blancos estadounidenses que se vieron de excusa en ese momento para George Walker Bush de impulsar esa cruzada que él mismo llamó guerra global contra el terrorismo. Tenemos la historia. La versión oficial del gobierno estadounidense es que el 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas de la red Al Qaeda, dirigida por el magnate de Arabia Saudita Osama Bin Laden, secuestraron cuatro aviones, sobrevolaron por casi dos horas uno de los espacios aéreos más militarizados del mundo y luego los estrellaron utilizándolos como misiles. Las aeronaves impactaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y la sede del Pentágono en Washington. Por otra parte, la llamada Torre 7, un edificio que albergaba oficinas del servicio secreto de la CIA, del servicio de impuestos internos y la unidad de lucha contra el terrorismo en la ciudad de Nueva York, también se desplomó a pesar de que en este no impactó ningún avión. Además, se destruyeron otros cinco edificios y el averío de 23 más. Este episodio precedería a la ocupación de Afganistán y la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada de guerra contra el terrorismo. Sin embargo, la organización 9-11, la verdad, cree que los Estados Unidos probablemente orquestaron un incidente de este tipo para justificar la invasión de Irak y de Afganistán, así como la reducción de libertades civiles dentro de la nación norteamericana. El hecho, que cobró la vida de aproximadamente 3.000 personas a más de una década de ocurrido, mantiene en la palestra numerosos temas políticos que aún contaminan la versión oficial del gobierno estadounidense sobre estos acontecimientos, que marcaron importantes elecciones regionales en materia diplomática y su concepción del mundo.